Hola amigos de Youtube les habla FIFANCISCO y aquí estamos en un nuevo video y esta vez les voy a traer la mejor plantilla de Colombia, la selección Colombia Esta de verdad es la plantilla de los dueños de algunos de ustedes, no se pues porque muchos de los que me miran son colombianos Y yo también soy un colombiano patriótico, es que me encanta mi país, me encanta mi Colombia y por eso he traído esta selección Colombia para todos ustedes O sea la mejor Colombia que creo que puede haber creado, no se y también intentando parecerse mucho a la realidad de la que está en la Copa América en este momento centenario Así que yo creo que deberíamos empezar con tanto un like, suscribiéndose a los que son colombianos, que sienten el país, que aman este país Colombia Es que Colombia es muy chévere y muy bonito todo el país, así que voy a empezar con el arquero que dicen ¡Tú tranquilo! Lo dice Ospina, claro que si el arquero este crack arquerazo comprado por 400 monedas, 83 de estirada, 84 de reflejo, 78 de saque que digo Son los stats que más destacan de este arquero, David Ospina juega en el arsenal Seguimos con el lateral derecho, lateral derecho era el Santi, el Santi Arias que juega en el PSB comprado por 400 monedas 84 de ritmo, 72 de físico, 74 de pase, de defensa que digo, realmente un jugar que destaca bastante Y pues tiene 3 de pie débil, 2 de skills, pero realmente me parece que este Santi Arias ha defendido muy bien los dos laterales Aunque no lo crean, han defendido bastante bien en mi club, en mi equipo, digamos, este equipazo que estoy haciendo de la selección Colombia El mejor equipo de Colombia de FIFA 16 Los defensores centrales serán Cristian Zapata y Jason Murillo Cristian Zapata ha comprado por 700 moneditas Unos dirán que, oh sí, puede haber comprado a Oscar Murillo Pero yo también quise que se pareciera mucho a la Colombia a la Copa América Y pues en stats también Zapata le gana a Murillo que juega en México Pues ustedes lo pueden comparar, no sé si quieren se pueden meter ahí a comparar Y para mí es mejor Zapata Y tenemos también a Jason Murillo Este es el IF de Jason, el primer IF que tenemos aquí 14.750 monedas 81 de físico, 83 de defensa, 76 de ritmo, 62 de pase Tiene buen pase para hacer un defensa central 69 de regate y es de Colombia Juega en el Inter, en el Inter de Milán y este en el Milan El AC Milan, Zapata El lateral izquierdo será Frank Favra Que juega en el Boca Juniors de Argentina Comprado por 1100 monedas 83 de ritmo, 72 de defensa, 75 de físico 56 de pase, 73 de regate, es un crack 3 de Piedeville, 2 de skills, va bastante bien Es que ahí sea de plata 74, así no sea oro único, pues o sea brillante Realmente este me ha parecido bastante chévere, bastante crack Unos dirán, puede poner a Zapata Es que Zapata iba a decir, a Zúñiga Pueden poner a Zúñiga, pero pues yo también quiero que se refleje como les estoy diciendo lo de la Copa América El mediocampista Los mediocampistas pues serán Cardona y Daniel Torres Puede poner a Wary en el IF también que es bastante caro Sí, se puede ver, pero como les digo, Copa América por delante Aquí Daniel Torres, 70 de ritmo Es el Tots, es un Tots, es que tenemos dos Tots aquí en el mediocampo Comprado por 13250 monedas, 70 de ritmo, 84 de físico, 83 de defensa 76 de pase, 75 de regate, 67 de tiro Guay con ese tiro porque en 11 partidos que he jugado con Daniel Torres ha marcado 6 goles O sea, esto es increíble, 6 goles, 11 partidos y es un mediocampista digamos que más torno al defensivo Más, se viene más a la defensa, ¿no? Y dos asistencias, una amarilla, ahí pueden ver Aquí está Crack Dona, Crack Dona ha comprado por 24.750 monedas Tiene 4 de skills, 4 de pie y el 76 de ritmo, 87 de tiro Ojo ahí con el 87 de tiro, aunque pues no ha marcado gol en mi club Pero igual me ha gustado mucho como juega este Cardona, realmente es un crack Yo los he reconvertido porque Cardona digamos era MS hoy Pasa a ser MS, medio campista así normal Y Daniel Torres era MSD y lo convertí a MS 84 de pase, 80 de físico, 86 de regate Este jugador es muy difícil que le quiten la pelota Realmente manda muy buenos pases Y pues va bastante bien este Cardona del Monterrey Totalmente recomendado Aquí está James Rodríguez Es que, mejor dicho, el IF Aquí está el IF de James Rodríguez Este equipo, mejor dicho, ha marcado muchos goles Que digamos jugadores como Cardona no han podido marcar Pero digamos aquí tenemos a James Rodríguez Comprado por 175.000 monedas Con la carta Cazador Tiene 8 goles, 10 asistencias en 11 partidos O sea, uff, ha participado en muchos goles 79 de ritmo, 88 de tiro Ojo ahí con ese tiro porque ese tiro es de cracks muchachos 56 de... 86 de pases que me confundo 75 de físico, 87 de regate Este James realmente va bastante bien Y con esa carta Cazador pues Imagino que el tiro mejorará también un poco Y va bastante bien este James Que es la figura de la selección Colombia El extremo izquierdo irá José Izquierdo Que veo que en el club de brujas Este sí es porque no había más para poner De extremo izquierdo Así que me tocó a izquierdo el IF A José Izquierdo 94 de ritmo, 73 de tiro, 72 de pase, 80 de regate 65 de físico Es que va bastante... Aunque no lo crean este jugador Va bastante bien este plata Corre demasiado Le pega bastante bien a la pelota Si ustedes lo comparan con otros jugadores Digamos de oro únicos Este jugador se puede comparar O ser mejor que algunos de ellos Corre mejor Le puede pegar mejor O también puede tener mejor pase Mejor regate Tiene 4 de skills 3 de pie débil 11 partes de jugados 3 goles 4 asistencias Muchachos es que... Ay comprado por 18.250 monedas No sé si ya lo había dicho Continuamos con el delantero centro Vamos a ver quién será Claro que sí Carlos Baca Yo a veces le digo Va crack Porque lo crack que es A Cardona le dicen crackdona en México Bueno Comprado por 25.250 monedas 11 partidos jugados 10 goles 4 asistencias Tiene 80 de físico 81 de regate 84 de tiro De ritmo que digo 86 de tiro 66 de pases Es que esos stats Son de un crack De un crack como de Carlos Baca Que juega en el Milan de Italia Tiene la carta cazador Que también lo ayuda bastante Y por último tendremos Al extremo derecho ¿Ustedes quién cree que es? Pues claro Y barbo No mentiras Va a ser cuadrado Cuadrado Sí señores Comprado por 130.000 monedas Tiene 12 partidos jugados 11 goles 3 asistencias Tiene 5 de skills 3 de pie débil 1976 juega en la Juventus de Italia Tiene 94 de ritmo Es que guay con esos stats 94 de ritmo 80 de tiro 77 de pase 88 de regate 56 de defensa 75 de físico Tiene la carta artista Pues porque venía así Nunca se la cambié Que le aumenta regate y pase Y este jugador va bastante bien Es que 12 partidos 11 goles ¿Qué más le puede pedir? Digamos un extremo Como de escuadrado Es que es increíble O sea los delanteros Están on fire James también está on fire O sea Pero es que Cardona No ha podido meter Meter gol Ah y aquí tendremos al Al director técnico De la selección Colombia Pues no está Peckerman Así que puse a rueda Este Pues para que sea Para que sea bastante chévere ¿No? Ahí el El entrenador plata De la selección de Colombia Pues yo le digo Selección Colombia A mi plantilla de Colombia Ahí está Colombia Con A433 Va bastante bien Se la recomiendo Muchísimo muchachos Y pues No es nada más para decirles Recuerden suscribirse Darle like Y voy a traer Algunos goles De esa selección Que uff Me ha encantado O sea Va bastante bien Y vamos a ganar Esa Copa América Pues eso es lo que yo quiero Ojalá Gane mi Colombia La Copa América Díganme ahí en los comentarios Si quieren que traiga Más equipos Más plantillas Si quieren que traiga Otra selección Díganme también Quién O sea Ustedes De qué equipo son Y qué De qué país Quieren que gane La Copa América Qué país Quieren que gane La Copa América Según ustedes Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.